Chiflaron, chiflaron, eh? Si? Alberto Vázquez, Jennifer Ramírez, estamos en una localidad especial, nueva, para ustedes, que creo que no nos la vamos a terminar el día de hoy, porque está grandísima, está más grande que el orfanato y que el rancho Guadalupe, si? Nada más chequen, este arrastro, tomen capturas por favor, bienvenidos a todos, mi capi, gracias, Miguel Garzón, José Alberto, estrenando la ocasión señores, que no creo que no la terminemos en una, El retiro está grandísima, mucho se dice de esta, locación, tenemos un poco de información, no mucha, pero bueno, viene el solder con su hija, nena y Karina, Caramba Uy, increíble, increíble, disfruten de esta transmisión, por favor, se oyó algo hermano, eh? Con cuidado Con cuidado Uy 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 aquí está fuerte, de hecho se siente diferente aquí es bueno para la actividad aquí está el buen soldero señores que nos hizo favor de invitarnos a esta locación Sota, hola buenas noches aquí nos encontramos y pues vamos a ver que cosas nuevas encontramos aquí en este lugar y bienvenidos, así es y su hija hola, hola que bonita, que bonita viene acompañando a su papi y bueno pues que buena locación hermano la neta te rayaste y esta es una locación premium para mi la neta, para tener un lugar que tenga cenizas miren el soldero tiene ahí se empezó a ver estoy enfocando a alguien ¿uyeron? ajá, miren ¿qué pasó? ¿qué pasó? en el pinche pasillo ¿qué pasó hermano? ¿qué pasó? hola ¿todoro están bien? sí hola buenas noches es que allá afuera está una urna con hola ¿hoy? ¿hoy? ¿el sopló el aire o qué fue eso? no sé yo escuché como un gruñido sí se vio extraño hola ¿por qué hicieron este caminito? hoy no se vaya a caer este hermano no se ve tan hay que tener cuidado el gran gufi vive aquí es el demonio que habita en este lugar oye cuidado el demonio que habita en este lugar le dicen el gufi el buen gufi vive aquí ¿ok? hermano hay una urna con con cenizas allá afuera en la capilla ve a ver hermano está impresionante hola impresionante el hogar estamos esperando todavía ¿cómo nos oyó alguien aquí? gigantes cuestos señores ajá es que se fijaban como si estuvieran pisando madera ok y le dije no te me separe porque uno de nosotros a ver rápido es que está girando desafortunadamente ustedes traen las cámaras y nosotros somos las que podemos estar como que más sí más maletas por eso le dije a nena quédate aquí y soy yo enchuflido ¿no? sí 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 a veces a veces ¿dónde? yo lo vi ahí en la primera habitación donde trae oh déjalo ahí un peluchito desde que empezamos a ver las cenizas pasó algo allá sí hay que preparar esto sí qué fue eso un lamento está fuerte señores está fuerte gracias a toda la banda de la marea roja que está por aquí presente ¿hay entrada por el otro lado de la casa? ¿solder? sí ok oh sí ¿qué? por el otro lado creo que no es la única entrada ¿o esa es la única entrada? por aquí a ver vamos a entrar a la casa del diablo señores vamos a tener el honor ¿alguien de blanco? sí buenas noches hola estamos grabando un video buenas hola ay güey yo pensé que esta era una salida de entrada ¿alguien de blanco? ¿alguien de blanco? ¿sí? a ver ahí arriba no hay nada ahí arriba en serio hola gracias 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 ¿qué fue eso? es lo que les digo vayan manos nosotros nos quedamos aquí vamos a entrar ok nena tú panea desde aquí y a ver qué pasa ¿me ves? sí no ¿no? no ya va a entrar ah ok ya va a entrar ok vamos a entrar hola amigos ¿hay alguien? ¿hay alguien? acaban de hacer graffiti bueno si es de hora pero hola creo una de bitácoras libritas de raya de la gente que trabajaba aquí 3 millones cobró en total 3 millones 5 millones 5 millones hoy que impresionante a la madre pero es que ay ¿qué es lo que pasa? ¿qué documentos importantes hay ahí? tranquila de los nervios buenas noches hola buenas noches estamos haciendo un video hola hola buenas noches ¿hay alguien aquí? estamos haciendo un video nada más impresionante impresionante uy que se oye se oyeron pasos diferentes se oyeron como como tacones y créanme que nosotros miren Abraham trae sus botas de consola de goma Nicole trae tenis y su servidor tenis trae botas pero se oyeron como tacones con unas botitas ándale ay hay otro piso hermano sí nos vamos a darle sí ¿qué es eso? que está ahí ahí en el marzo las semillas o como la uy ¿oíste eso? como un lamento buenas noches no hay que paner las luces hacia afuera para que no nos vean nomás agachenlas porfa impresionante lugar impresionante muy buena es que la verdad yo pasé por aquí con la bicicleta y viene el lugar y por la caritos Abraham Guzmán Abraham Blanco ¿eh? 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 oh sí bájala los no manchen está hasta allá el rastro qué bárbaro gigantesco vamos a bajar con cuidado vamos a seguir compartiendo familia échenos la mano ¡uy! no sé es bonito que se oyó ahí abajo una voz de un bebé como quejándose o algo así no sé si lo percibió la banda ¿hola? alguien hizo sí también comentaron qué buena qué buena ¿dónde? aquí ¿ya ves que ven esto de algo blanco mira una camisa mira con esto era lo blanco que pasó esto era lo blanco que pasó hola ¿ahí? es una camiseta blanca con un gancho hermano ¿aquí abajo? abajo abajo hola 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 toda la papelería toda la papelería ¿ya viste cuánto cobraban ahí está la nómina su madre sí qué bárbaro lugar señor sí como una cocina sí 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 yo afuera aquí mami vámonos a avanzar no te quiero atrás no te quiero atrás no te quiero dejar atrás hola hola papá ahí arriba ahí arriba estuarte ¿porriba? ¿no vieron nada? ¿no vieron nada? sí aquí sí sí no hay manches hola oh no hay nada ¿te escucharon niños? no hay manches hola ¿te escucharon niños? gracias gracias prepárate el Spirit Box porque ahí vamos a la caja de la urna señores ¿hay una urna? hoy ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? voy 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 ¿por qué? ¿está para ahí? ¿produso? sí es que cuando ustedes estaban y estábamos volteando a ver la camisa porque dijimos mira ahorita cómo se mueve y le dieron algo pasó y fue cuando se escuchó el ruido manche ¿eh? se la fue la señora la mano no me tiene patricia patricia fandeño sánchez miguel ángel guadelupe ríos prepárense porque ahora vamos a invocar a esta en serio o sea es de cuenta que estamos aquí lo estamos viendo porque estamos viendo la camisa que eso fue lo que se vio ajá qué bárbaro me preocupan esas voy por dentro de la casa sí por dentro hoy cabrón sí está llorando alguien sí soy yo soy yo necesito que actives ese spirit box hay que hablar con esa con la con la entidad de esa esa urna tiene nombre no saben no sé si tiene nombre investiguemos si lo tiene no lo menciones porque en el spirit box debemos de ver si hacemos contactos oh chiflar chiflaron mi soldado si la tiene señores aquí están las cenizas aquí están las cenizas y ahí está la urna no trae nombre no trae nombre ahora me va a identificar si hay algún escrito algún nombre es la segunda vez que me encuentro una urna una urna y las cenizas fuera aquí marca que aquí marca que no somos nada esto es lo que somos y bueno exacto no cae dentro de la casa si oh alguien llora alguien llora dentro de la casa hermano si 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 miguel muñoz gracias llanto de alguien alibaba es correcto es correcto hermano bueno vamos a seguir distribuyendo hay que llevar a los 600 ojitos hay que tener cuidado con esta varilla que ya me la estaba enterrando soy bien malo para esto nina ya lo tienes no te aprendió híjole a la madre oyeron arturo gracias gracias servando plajín tenemos que llegar a los 600 ojos banda compartiendo una somos 400 compartiendo una sola vez se logra el objetivo sin problemas señores esta es la locación que ya ahorita me están dando otro dato que fue de un arco no sabemos realmente con certeza pero esa cara no manches tronó aquí atrás de mí no no lo escucharon tronó aquí el vidrio ese que está en el suelo en el suelo este tronó una lluvia de corazones por favor si se puede atrás bueno para cobrar eso los empleados 3 millones en total de todos su madre generaba un buen cambio aquí si si no sirve no sirve los espiribox aventaron algo adentro la ventana si pasa teniendo que pedo eso es lo que vieron blanco señores ¿qué fue eso? adentro ¿escucharon? ¿fueron ustedes? no manches si fue adentro saludo a la banda que viene también de Alberto del Arco gracias por donde se acabó para armarla aquí lo vamos a traer compita fantasmita bienvenido échame el espiribox amor eso es hacer contacto con esa aquí si existe una horna hola ¿quién se encuentra aquí con nosotros? soy gracias mi carrillo aquí métete aquí yo te quiero aquí con la ventana no se me vaya a pagar por la sede ok 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 la entidad que se encuentra en este lugar tiene nombre arriba no no alcancé a captar ¿qué fue eso? ¿por dónde suelder? ¿qué? ya se empezó al everestar ¿sí suelder? sí atrás de allá sí arriba arriba así es Héctor la sombra del pino algo se desvaneció la sombra del pino la sombra del pino ese pinito que está ahí a la izquierda me imagino sí ¿sí? ¿escuchaste? sí 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 ¿quién hizo? ¿quién está aquí? hay ahí soy yo dijo sí soy yo ¿quién yo? ¿qué quieres? ve ¿por qué no te asomas? quiero conocerte ¿necesitas algo? sí dijo que sí dime tu nombre ahí adentro soy yo como otro vidrio dinos ¿qué necesitas? ¿qué quieres? la entidad que se encuentra aquí ¿qué le pasó? ¿por qué se salió de la caja? ayuda se quejó gacho ayuda hazte para acá cuidado con la varilla cuidado sí pidió ayuda ok ok ¿qué tipo de ayuda? cabrón me están diciendo de una voz muy fea se oyó güey dijo ayuda algo así se oyó ¿qué dijo? no ponle ni atención estás nerviosa tranquila ¿qué dijo? ¿dónde está? ¿luís? es que me preguntó esta me dijo esta esta su ley que algo anda detrás de ella por lo que escuché sí pues sí pues hoy ay güey cruzó como como algo aquí lo que dijo su gente ay güey cruzó para acá y aquí no hay nada cruzó para acá como dijo su ley su ley ¿qué necesitas? ¿qué quieres? ¿me puedes decir tu nombre? ¿qué pasó? arriba 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 ¿quién anda aquí? dime quién eres arriba no, 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 lo que salgo se nos va soy yo soy yo atrás no te entiendo sé más clara sentiste, sentiste fue atrás no sé que les dije algo anda detrás ¿qué pasó? atrás de mí no sé dijo ¿siguen llorando? sí arriba 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 dijo dijo sí ¿me puedes decir por qué lloras? ven la ¿siguen llorando? sí familia no manches allá, allá, allá para adentro este Abraham hoy otra vez está llorando otra vez está llorando está atrás de ustedes qué bárbaro fue ahí fue ahí otra vez hoy Zulín mejor te pones atrás de la pared porque tranquila es que aquí está aquí está el muerto nos está ¿qué más necesitas? sí dijo familia es que dijo familia o sea pide a la familia sal 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 me está empezando a doler la cabeza qué bárbaro qué bárbaro familia familia abran 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 ¿estás bien? fue aquí otra vez contigo fue por aquí es que aquí se me hace se me hace que está el pedo aquí ay güey acá se oyó ¿dónde estás? aquí se oyó aquí te oíste cabrón ¿dónde estás? no te tengo miedo sal ay cabrón se me está erizando aquí la piel voy a invocarte gufi 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 vives aquí sal ¿por qué no sales? sí se sintió ¿eh? arriba ¿arriba? ah ¿qué pasó? quiero que salgas nada más le di la vuelta y ya estalló algo adelante de mí no mames no mames no mames ¿no oyeron? sí por eso no manches y es que su es que su ley estás bien espantada güey pero también tranquila me expandé yo igual que tú sí no manches la vimos la vimos la vimos juntos yo por fuera tranquila yo lo vi por fuera por dentro perdón ¿la risa la escucharon? sí es que yo estaba adentro por arriba por arriba por arriba por acá hoy hoy cabrón fue por allá ¿eh? vámonos vámonos jalando para allá ¿qué? ¿de qué amor? se me apagó el spin oh voy a avanzar un poquito este es el rastro del diablo se oyeron momentos y cosas de este lado todavía nos falta espiar esta zona ay cabrón ay no seas mamón aventaron algo aventaron algo ay cabrón iba a caer de aquí aventaron algo alguien aventó algo de aquí alguien aventó algo algo de aquí ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? hola no mames se siente bien culero entrar aquí ¿quién está aquí? no mames no mames se siente del lado aquí qué pedo se siente culerísimo ahí y no hay nada la madre pásale solo hermano quiero ver que demuéstrame tú tu sensación hasta atrás hoy hoy otra vez otra vez oh aguas eh nena jálese pa'cá algo corrió güey algo corrió qué pedo y tú y tú yo falta de aquel lado me suena como que esto es gasolina me la voy a llevar hermano ¿qué crees que sea esto? ¿será gasolina? ¿no es? nena ¿crees? se ve que sí huele ¿no te llega el olor? cagó mala al fondo se vio una sombra ¿no te llega el olor? no ¿está bien hermano? sí ¿qué se ¿dónde se hará gasolina esto? no creo ¿verdad? ya se hubiera evaporado ya se hubiera evaporado no manches no manches allá arriba no manches ya van dos tres veces que te están atacando te están atacando ¿ahes tu protección? sí aquí la traigo dicen que vieron una sombra sentada al fondo cuando me metí no mames me sentí bien pero bien ahí derecho sí se sentí la vamos a abrir si es gasolina pues échasela tu troca hermano cuidado se ve que está está puro no mames no mames no manches soy una moto aquí luego luego y para allá hay más campo oye se lamento no manches Nico tranquila Manuel algo pasó algo pasó algo pasó algo pasó se metió se metió se metió sabemos sabemos de antemano que si hay un muerto aquí las cenizas lo dicen junto con la urna no es ningún invento es todo completamente ahí nos sorprendió esta locación señores pero no hay gente aquí está encerrado el rancho está para nosotros exclusivamente y están manifestando que hay algo arriba si José Delgadillo si lo vieron el lamentazo otra vez escucharon eso si uy sigue vámonos de aquel lado uy qué pedo qué pedo quién está ahí se asomó algo arriba sí sí subimos al lado tuyo pregúntale su nombre si te lo dice por favor se vio una luz roja arriba quién eres no mames fue un quejido fue un quejido cabrón ¿quién eres? no manchen panien me voy a entrar soy yo muy cabrón ¿no es gasolina? quejido muy cabrón se escuchó feísimo dice Fini ¿sí? sí macizo macizo ¿en qué momento fue eso? no no se ve la sombra blanca pasa los cuatro minuto treinta y nueve ok ok vuélvete a quejar sabemos que es tu propiedad sabemos que quieres a tu familia no venimos a invadirte aquí en este punto saber de que está él ahí ya me pone a pensar esto no mames se asomó algo ahí güey ¿otra vez? sí güey ahora se asomó al lado derecho ay cabrón porque ¿ahí viene alguien?